Ya no digas nada, nomás lo estás empeorando Hoy por tu culpa nuestro amor se está acabando La vida seguirá, perdiste tu lugar Más vale sola que contigo, por favor, déjame en paz Pero antes que te vayas, hay tanto que decirte Yo fui el amor que no tendrás si no tuviste ¿Qué fue lo que pasó? ¿Será que te faltó quererme como yo te quise? Si esto no fue de a de veras, hay que terminar Vete mucho a donde quieras, pero que no seas conmigo Quiero ver como le lloras a mi corazón dolido Y la herida que me hiciste, que alguien más te la devuelva Por favor ya no regreses cuando nadie más te quiera Sé que la vida se va a encargar de ti Sé que llorarás y no volverás a ser feliz Vete mucho a donde quieras Pero que no seas conmigo Si esto no fue de a de veras, hay que terminar Vete mucho a donde quieras, pero que no seas conmigo Quiero ver como le lloras a mi corazón dolido Y la herida que me hiciste, que alguien más te la devuelva Por favor ya no regreses cuando nadie más te quiera Sé que la vida se va a encargar de ti Que llorarás y no volverás a ser feliz Vete mucho a donde quieras Pero que no seas conmigo